Bienvenidos una vez más a... Laida España Estamos estancados Con la silenciosa A ver si no la alcanza el defectuosa Y la pasa y de pronto me queda estancado Con la silenciosa y la silenciosa Se queda atrás de todos Ok, no Me dije mejor una carta Una reliquia como una aleatoria ¡Oh! ¡Es muy bueno! ¡Muy, muy bueno! Voy a obtener dos cederos En cada piso En cada cuarto, como lo quieran llamar Dame dual cast Perfecto Quiero un hielito Dame un hielito Dame un rayito Dame un rayito Estás muerto Ventisca Uh, vamos por hielo Venga, construcción de hielo Me agrada Si puedo cambiar el... Uh... Así... No, no se muere ¡Maldición! Haber pegado a este Ni modo Adiós Hielo Que bueno que la guacha de Mau Funciona... ¿Crees de daño? Si Que funciona este... Digo... Deja de funcionar hasta que utilices el dinero en la tienda No en otros lados Mmm... Daño igual a tres veces la escarcha canalizada en este combate Todos los enemigos... Haces un... Tres de daño por... Por cada escarcha embocada Ok... Ok... Vaya... Un turno tanto defensivo Está muerto Va, que va Mmm... Eh, rasgar y desgarrar, por qué no Y si lo mejoro puede que sea un... Una gran... Carta... Recién añadida A ver... Uy, que bonito Un frío repentino Aún no, aún no, aún... Aún esa ventisca no es poderosa, pero ya lo será Esto se está poniendo frío Por los ojos... Una carta de Tomaso Luego tengo golpe normal, porque ya tengo dos de... Dos de frío Ok... Esto va a ser... Creo que así Sí, yo creo que así No tenía mucho por qué defenderme Así... Así... Ok... Tengo un golpecito Y así estoy defendido Voy a ser vulnerable Pero tú vas a ser débil Te hago ventisca, son seis Me defiendo o te hago daño Creo que me defiendo ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo, por qué? Qué bueno que mejore esa carta ¿Quién es el jefe? Vamos a hacernos esto, dame la opción de debilidad Dame otro de ir a los ojos Para descansar, porque estoy un tanto golpeado Mmm... Mmm... Y a ver... Ya no puedes ser frágil Una vez que juegues, pierdes los debuffs Poder, ataque y habilidad Ya puedo ser frágil Estoy entre una de estas dos Ya no puedo ser frágil Creo que... Mejor... Y dame condensador para tener más hielos Y vamos a descansar, porque... Con el defecto No tengo mucha confianza Ok... Vamos a aplastar Ok, lo puedo dividir en este turno Perfecto, gran división A veinte No puedo ser frágil, muchachos Ni lo intenten Traje de Taur Torpe, no quería hacer eso Quería ver cómo era... Mejoradas Mejorada vale menos, ya la hice Ah, no agota Dame el núcleo, bueno Estaba pidiendo el núcleo de hielo Ah, no hay bronca Uy, el campeón El campeón, el campeón El campeón, el campeón Ay... A ver... A ver... Ok... El holograma siempre es bueno ¿Por qué no? Mmm... Esa tenía esa porción de una vez Bueno, igual debería haberla usado en esta pelea Si iba a... Si iba a tirarla, lo hubiera usado en esta pelea Vamos a ver... ¡Mmm! O mesmo... ¿Qué te parece si me regresas esto? Para tener mucho más... Cubierta ¿Au, okey! ¿Qué te parece si no me haces tanto daño? Por favor, uff, para penita Toma Dame batería Ah, creo que me acabo de poner un elite enfrente Ok Tengo el que vuelve a cero, ¿no, verdad? Ok, entonces no Entonces pégale Dame ventisca, un hielo y ventisca Con el saber está bien Ah, dame más hielo O dame ventisca Ah, eso también está bien Así me defiendo Perfecto La ventisca Lo bueno de ventisca es que es un ataque en área Dame... No, dame eso Uy, estoy cubierto Madre mía Cuánto daño Por eso las colitas son tan peligrosas Supongo que de este lado Y luego el maldito oso me va a quitar este... Desteza A ver... Limitador arcoiris Esto no me haces tanto daño Tengo algo que me dé alta defensa Supongo que esto contará como una alta defensa Estoy muerto aquí, ¿verdad? Es una pelea difícil Sí, estoy muerto Ah, íbamos Piden por hielitos Qué mal No puede ser frágil Saludos Elige Es una carta y agreda a tu mazo Cuerpo reforzado Bueno, una defensa fuerte Vamos por ese elite que está ahí arriba Venga, 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 venga Se puede Doblar energía Como que... ¿Por qué tan agresivo, amigo? No me conviene hacer otra cosa más que defenderme por 21 Y a ver si lo puedo matar en este turn Porción de terror Apilar Y ahí vamos por el elite Tengo que intentar... Tengo que aprender a destruir elites con este sujeto Es bastante difícil jugar con él Venga, dame ruido blanco Un poder aleatorio siempre es bueno Estos sujetos, los tres, van a atacar No me dan mucha opción Pero el de atrás está muerto con un ataque Obviamente no porque soy débil Pero tuve suerte de que el rayo lo matara Ok, se lo va a matar Haga lo que yo haga, está muerto Uh, multilanzamiento ¿Cómo por qué hace? Descarga eléctrica Bueno Ya estoy cubierto Estos son 16 A ver si puedo matarlo Apenas Dame autoescudos Vamos a dormir porque le tengo miedo a que sea el gremlin Ah, yo di mi vida Bueno, 32 es algo, ¿no? Vamos a gastar unas pociones de una vez A ver qué logramos A ver qué logramos Y que sí, voy a sobrevivir a la pelea Está muerto Uh Frazalete y Yusuf, bueno Venga, dame un defragmentar No, que es malo esa carta Dale, adiós Fuera de mi vista Uy, un delito obligatorio Qué mal Un delito pide la oscura Muy buena reliquia Ah, guacha de mau No me fastidies ¡Se acabo de comprar! Ok Voy a mandarle este clip Voy a clipear este Y se lo voy a mandar a Megacrit Porque qué chiste tiene Que te salga la guacha de mouse Y ya está Agotada ¿No? Bueno, si ya Este Si se agota en cuanto la compra Qué chiste No, no me parece algo Muy justo Por decirlo de alguna forma No debería de aplicarse el efecto No, pues no debería de aplicarse el efecto En cuanto la compras Porque pues si no que chiste Bueno, aunque sea Está muerto Otra vez Multicast Va Uy, calendario de piedra Y no me fue tan mal Está funcionando bastante Vimas Aquí vamos a mejorarla Vamos a defendernos Porque esto está feo Van a hacerme 12 A ver A ver Ouch 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 Mala suerte ahí Pero puedo matarle al de atrás Si tuviera suerte Pero parece que no la tengo Ahora sí Mátenlo Bien A buscar Lleva a la tienda Vaya, vaya Me está yendo muy mal Debería de darle venena de una vez Apenas lo voy a transformar Con el veneno Quisiera Pero me quita Todo el poder De mis rayos No he utilizado a Pilar Esto era Era más efectivo ¿Refendicaje automático Se llama? No sé cómo se llame Aquí A ver ¿Así? Uff Au, au, au Au Se transformó el suelo Bien Dice 4 Aunque sea ¿Qué puedo sacar de aquí? El multicast Hago una defensa Y hago multicast ¿Cuántos serían? 18 A ver si yo no recibo daño Y aparte los 8 Y los 40 De aquí Al final del turno 7 ¿Sólo al final del turno 7? Lo que significa que solo es efectivo una vez Mmm, esa es una incógnita No creo encontrar una pelea Que me dure 14 turnos Está difícil Si algo dure 14 turnos Estoy muy muerto Ah, yo de estas reliquias Antes era más sencilla Que te salieran las reliquias buenas de energía Pero desde que agregaron ese montón de reliquias Ya no Ahorita bucle me va a ayudar bastante Haber hecho eso antes Si bucle se va a activar cada inicio de turno Bueno Poco a poco Tormenta Escarga eléctrica Defender Apilar No estoy haciendo nada de daño al sujeto No es que hay multilanzamiento Es una habilidad Pero hace bastante daño esa habilidad Mmm, ok Y me defiendo Ahorita buscar no me conviene tanto Y está muerto Adiós Ah, no ¿Es hasta el final del siguiente? Ahora sí Adiós Dame eso Dame un poder Sí, ¿por qué no? 40, 50 Ok 50 en un turno Nada mal Y aquí son ¿Cuánto? ¿20? Electrodinámics Vaya, vaya Estás muerto No, gracias No, gracias Ay, vendría nada mal Un Electrodinámics En este ¿Ya tengo escudos? No, ¿verdad? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Por qué no? Aunque me vayas a hacer mucho daño Forma de eco Forma de eco Perfecto Vamos a hacer 16 No tengo mucho que hacer ahí Explos debilitantes Vale Vale Mucha energía Espero que me gustara tener este multicast ahí Con toda esa energía Pero bueno Dos rayos No me viene mal Vale Vale Estás muerto Es el líquido Enfriar No, gracias Dame el dinero Ay, por favor Pégale al frente ¿Qué lleva cuando hacen eso? Conocimiento perficioso No lo sé No 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 me conviene Al menos no por ahora ¿Qué te parece si mejor te defiendes Antes de lanzar los rayos a la gente? Santa madre Bueno Bueno, al menos Unos rayos Tengo ya Últimamente he jugado muchos rayos Y no me ha funcionado Mátalo Ah, estoy muerto Bueno Estuvimos una semana decente Con el blindado Pasando a Ascensión 5 Pero Los otros dos Fue re mal Re mal Me lleva Ay Bueno Como sea Nos vemos en el próximo capítulo Desde Spire Ya saben El próximo viernes Con el blindado Una vez más Ya saben Aquí cosas en la pantalla Síganme en redes Los links están en la descripción Déjenme un comentario Me gusta Suscríbanse para ver más de esto Nos vemos en el próximo capítulo Corte